Un placer, un placer, una jota que vamos a ofrecerles este campeón y yo. Una de las variedades de jota cantada, una de las más bonitas es la jota duo. Para todos ustedes, y con el permiso, es un placer cantar con mi alumno Alex. Espero les guste. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.